Quiero dar algunos datos de la provincia de La Rioja del 2003 y del 2012 en el sentido que muestra claramente como ese castigo histórico que ha tenido La Rioja ha sido conculcado, ha sido revertido por los presidentes Néstor y Cristina Kirchner. En el año 2003 el producto bruto de la provincia de La Rioja a valores constantes era de 1.600 millones de dólares, hoy es de 2.912 millones, es el 82% más. La demanda eléctrica en el año 2003, Luis, era de 675 gigavatios, hoy es de 1.272 gigavatios, o sea es un crecimiento del consumo del 88%, en esto tiene mucho que ver la sobra de infraestructura, la línea NEANOA que le da seguridad energética a todo el noroeste argentino, de donde hablábamos hoy, Luis, ya La Rioja es parte indeleble. El consumo de naftas pasó de 28.521 metros cúbicos en el año 2003 a 63.499, el de gasoil de 44.125 a 62.429. Autos particulares pasaron, como decíamos anteriormente, de 25.715 a 42.375, el 65% de aumento, y transporte de cargas y comerciales pasaron de 5.000, o sea camiones, de 5.300 a 14.100 unidades, el 182% más en estos casi 10 años. El desempleo cayó el 14% en el año 2003 al 5% actual, y la línea de la pobreza del 52% en el 2003 a un dígito. La Rioja tiene hoy 15.000 de 90.000 hogares gasificados, solo el 17%. Las obras del Ministerio gasificarán, y del Gobierno Nacional, 50.000 hogares más, un 55% llevando la gasificación al 72% al 2015, Luis, tal cual es tu inquietud y tu reclamo y la injusta postergación. Bueno, estamos a iniciar el gasoducto productivo Chamical, Chépez y Chilecito, que también es una obra que está programada y tiene próximo inicio.